Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hoy estamos con la presencia de la Ministra Paola Bustamante, Ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y estamos para conversar con ella, Federico Arnillas y Javier Dornes. Eso, Javier. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo están? Mucho gusto estar aquí. El tema que nos ocupa y que nos parece clave tiene que ver con una cosa que está en el origen de la Mesa de Concertación. En la transición democrática se crea la Mesa con dos mandatos. Por un lado, el de poner en la agenda pública los temas de la pobreza, de la inclusión social. Y por el otro lado, por velar por la neutralidad del gasto social en una coyuntura electoral. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector respecto a este tema? Bueno, efectivamente, uno de los principales temas que se identifican con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es para comenzar, remirar y revisar, repasar el concepto de beneficiario. Yo creo que por ahí comenzamos nosotros la tarea y miramos que hacia el pasado el beneficiario sentía que le debía al Estado. El beneficiario, y muchas veces también quienes trabajaban o quienes brindaban servicios a través de los programas sociales es beneficiario, es una persona pobre que se entrega un beneficio que es gratuito y por lo tanto puede ser de una menor calidad o no necesariamente con toda la oportunidad y calidad que se requiere. Entonces el Ministerio plantea que todas las personas que reciben un programa social, un servicio a través del programa social vamos a identificarlas como usuarios principalmente a través de un enfoque de derechos. ¿Cuál es a tu juicio la diferencia entre un enfoque de asistencia y un enfoque de asistencialista desde la perspectiva de derechos? En principio, la perspectiva de derechos nosotros trabajamos principalmente donde todos los peruanos y peruanas nacemos con igualdad de derechos y tenemos que trabajar para generar oportunidades para todos e igualdad de oportunidades cada uno evidentemente en un contexto teniendo en cuenta las realidades y las diferencias a nivel nacional. En ese sentido, los programas sociales buscan ingresar a la vida de las familias para generar esa oportunidad que normalmente no la tienen pero buscando acercarse y cerrar esa brecha o contribuir al cierre de la brecha a través de otras intervenciones o las políticas que se desarrollan a través de otros sectores para que esas personas que hoy están recibiendo un programa social mañana puedan salir de esta condición de pobreza o de extrema pobreza o de exclusión social y puedan tener acceso como todos los peruanos a estos otros servicios de manera homogénea. En ese sentido los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son programas que brindan este apoyo, esta asistencia pero no son asistencialistas ¿en qué sentido? en que no entregan el programa social a cambio de nada ¿sí? En el caso del programa Juntos que es uno de los programas que normalmente se identifica en nuestro país como un programa que es asistencialista estamos trabajando muchísimo con las familias y con los gestores locales y las autoridades porque el programa Juntos en primera instancia podría, digamos, mucha gente o algunas personas y hemos tenido espacios de debate y discusión piensan que estamos entre comillas ¿sí? entregando recursos del Estado a familias a cambio de nada y un programa de asistencia en el caso de Juntos sobre todo de generación de capital humano busca dos cosas puntualmente uno que las madres de familia sobre todo en la zona rural donde el tener conocimiento y comunicar por ejemplo a la población y a la familia ¿sí? a través de la misma comunidad que está embarazada una mujer ¿no? implica un reconocimiento no solamente de un Estado sino también que tiene ya que comenzar a ir a sus controles normalmente al interior del país las mujeres comienzan a ir a sus controles después del cuarto quinto mes ya cuando normalmente se le ve ¿sí? se le ve el vientre crecido entonces con el programa Juntos lo que se busca es promover que la madre apenas sepa que está embarazada que vaya a sus controles que lleven a sus niños una vez que nacen a sus controles también de peso de talla para que reciban sus vacunas para que reciban la orientación y la asistencia técnica del cuerpo médico de los técnicos para que den una mejor alimentación a sus niños de tal manera que evitemos que caigan en desnutrición crónica infantil siempre en estos programas uno de los grandes problemas en el pasado eso fue notable en los años 90 era la relación entre no el Estado visto como el Ministerio aquí en Lima la Ministra sino el funcional el que entrega la dotación el que está en contacto con la gente y hemos tenido mucha manipulación sobre eso y mucho clientelismo ¿qué está haciendo el Ministerio para evitar que esto ocurra? y en esa misma línea gracias por la pregunta nosotros estamos enfocando primero informar que los usuarios del programa Juntos por ejemplo o los usuarios de Pensión 65 que son dos programas que reciben transferencia de dinero cada dos meses es que sepan que en el caso de Juntos solo tienen dos condicionalidades llevar a su niño al centro de salud o ir la propia madre al centro de salud cuando está gestando y llevar a sus niños a la escuela nada más y hemos ya desde y nada menos por supuesto así es y nada menos no tienen ni que comprar rifas no tienen ahí por ejemplo es un tema bien importante lo que tú preguntas normalmente efectivamente quien coordina a quien ven como la autoridad del programa Juntos es al gestor local se está trabajando muchísimo con los gestores locales y el programa Juntos no solamente ha dado directivas ha sacado también comunicados ya desde el año pasado donde estamos primero y lo conversábamos en algún momento de manera positiva le decimos a la población y a las madres de Juntos ustedes solo tienen que cumplir dos condicionalidades llevar a sus niños a la escuela y al centro de salud nada más entonces siempre el enfoque en positivo el año pasado tuvimos hacia el segundo semestre del año algunas alertas que las madres las autoridades los invitaban a desfiles donde tenían que ir todos de determinada manera vestidos o con bancartas identificándose como usuarios de Juntos entonces nosotros comenzamos a hacer una campaña y decir a los usuarios de Juntos ya no que es solo a lo que están comprometidos sino a lo que no están no están comprometidos a pintar las fachadas de sus casas no están comprometidos a ir a ningún meeting no están comprometidos a ir a desfiles si eso lo hacen ellos de mutu propio como ciudadanos lo hacen por elección propia pero de ninguna manera obligados a cambio de algo y ahora sobre todo para terminar la idea que los alcaldes que tienen además las unidades locales de focalización y que son quienes recogen las fichas socioeconómicas se está trabajando tanto con pensión como con Juntos en el campo para informar que ningún alcalde hoy o ningún candidato alcalde puede ofrecerles entrar o salir de un programa social porque los programas sociales no dependen de los alcaldes sino dependen de que cumplan determinados criterios o condiciones de pobreza o de necesidad para acceder al programa creo que estamos llegando a una necesidad de un pequeño corte pero yo quisiera antes de dar el pase subrayar ese elemento que tiene que ver con la necesidad de que las propias y los propios beneficiarios de los programas sociales estén debidamente informados sobre la importancia de no dejarse engañar por ninguna oferta electoral porque de eso no depende el beneficio que puedan estar recibiendo del programa pasamos entonces volvemos con ustedes en unos minutos y 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 Gracias.